Ahora conocer cuál es el hecho más destacado que se registra hasta ahora en el puerto petrolero de Colombia. Pues en Barranca Bermeja las autoridades Johnny Televidentes continúan incentivando a denunciar sobre todo casos delictivos, todo esto con el fin de garantizar la seguridad de sus habitantes. A esta hora saludamos a Alejandra Rincón, quien nos presenta detalles sobre estas campañas. Hola, muy buenas tardes para todos ustedes y esta noticia la entrega al alcalde de Barranca Bermeja sobre el pago de recompensas hasta 5 millones de pesos para quienes brinden información y puedan dar con responsables de los últimos delitos que se han presentado aquí en el puerto petrolero. Durante el fin de semana la policía logró la captura de alias Julián, a quien en su poder le fueron halladas varias dosis de marihuana y un arma de fuego. Con este resultado las autoridades recordaron el pago de recompensa para aquellos ciudadanos que denuncien el actuar delictivo. Hay una recompensa de 5 millones de pesos, a través de la Secretaría de Gobierno se están recibiendo esas denuncias y vamos a ser muy receptivos, lo importante para nosotros es garantizar a la ciudadanía de Barranca Bermeja que estamos pendientes, que está moviendo en este momento todo el estamento militar y todas las fuerzas de inteligencia a lo largo de todo Barranca Bermeja. Los operativos de control nocturno continúan en la ciudad con el fin de recuperar la confianza y seguridad para todos los habitantes del puerto petrolero. Yo quiero agradecerle a todas las fuerzas militares, al comandante del ejército, al de la policía en la ciudad de Barranca Bermeja la labor que están haciendo y sobre todo el trabajo de inteligencia y en próximos días se van a dar unas noticias muy importantes de ese trabajo que van a dar unos resultados que van a llevar a una tranquilidad y a capturar mucha delincuencia que se nos ha querido involucrar en Barranca Bermeja. Esta labor articulada por la Secretaría de Gobierno y las fuerzas militares permitirán mejorar la convivencia ciudadana. Y es por ello que las autoridades del municipio decidieron continuar con este plan de intervención para brindar seguridad a toda la comunidad de Barranca Bermeja. Por el momento la información que se registra desde el puerto petrolero con la cámara de Henry Rincón Márquez. Continúen ustedes con más Oriente Noticias.